Si tienes que perder yo creo que tienes que perder con las sensaciones que nosotros lo hicimos intentando ser mejores que rival. Como he dicho en muchas fases fuimos mejor que un Sevilla en su campo, que eso dice mucho de la plantilla. Pensar más allá del Málaga yo creo que sería equivocarse porque al final el Málaga es una buena plantilla que intenta aprovechar muy bien las ocasiones que tiene con gente muy rápida por banda. Me siento mejores las partes ofensivas pero al final yo creo que eso lo va decidiendo el míster, donde crea oportuna en todo momento y yo solo intento hacer mi labor lo mejor posible. Y sé que todavía hay mucho Rubén Peña que descubrir porque al final es mi primer año y yo creo que me estoy acoplando bien a la plantilla, a lo que es Primera División, que siempre te cuesta un poquitillo pero bueno al final.